Rusia trasladó armamento nuclear a Bielorrusia, lo anunció, lo confirmó incluso el propio presidente de ese país. Estamos refiriéndonos a Lukashenko. Sin embargo, Rusia también advierte que no va a dar ningún tipo de información, sobre todo a los Estados Unidos, de qué armamento ha trasladado, qué capacidad tiene ya colocada en Bielorrusia. Esto lo confirmó el propio viceministro de Asuntos Exteriores ruso en declaraciones a un medio oficial de ese país, diciendo que no va a informar Rusia a los Estados Unidos el número de ojivas nucleares que está estacionado en Bielorrusia, tampoco va a hacerlo sobre las pruebas de su torpedo con capacidad nuclear Poseidón. De hecho, sabemos que Moscú y Bielorrusia afirman que ya han empezado a recibir las armas nucleares o de corto alcance que el presidente Vladimir Putin prometió públicamente empezar a enviar a finales del mes de marzo. Y además, el funcionario ruso dijo textualmente que durante décadas, Estados Unidos ha mantenido sus armas nucleares tácticas en el territorio de varios países europeos y nunca da cifras exactas. Las armas nucleares de corto alcance no entran en las limitaciones del Tratado Newstart, el último pacto del control de armas que queda vigente entre los Estados Unidos y Rusia y que limita los arsenales nucleares estratégicos de ambos países. Putin, lo que se acuerdan, ha suspendido la participación de Rusia en este acuerdo, pero ambas partes se han comprometido a seguir respetando sus términos. Tampoco existe un tratado o mecanismo de verificación que cubra torpedos autónomos con capacidad y propulsión nuclear, como el recién mencionado Poseidón.